El presidente de Haití ha declarado emergencia sanitaria en Haití y también toque de queda en Haití. Las autoridades dominicanas han triplicado la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera dominico-haitiana. La frontera está cerrada. Estas son las informaciones. Haití está tomando sus medidas. Esto llena de tranquilidad a los dominicanos que tienen el temor de que haitianos infectados entren a territorio nacional. Ahí está de nuevo repetir emergencia sanitaria en Haití y toque de queda en las noches de Haití. Nayib Chaed de Calderón y Villaverde. Antes, Felipe. Un toque de queda, señor director, donde las pandillas y las organizaciones criminales son los que tienen en estos momentos el control total de las principales ciudades de Haití. Somalia les queda chiquito en estos momentos a Haití. Ni las Fuerzas Armadas haitianas ni la policía tienen control. El último evento fue un enfrentamiento a tiros entre policías y militares en plena ciudad de Puerto Príncipe. Porque los policías querían sindicalizarse y el gobierno se oponía. Al final el gobierno cedió por la sindicalización de los policías. Pero yo te puedo imaginar el desorden que es ese. Sí, pero ahora con la situación del coronavirus hay una situación sumamente delicada también. Fíjate cómo el presidente declara de una vez la cuarentena total en Haití con dos casos que se registraron. Pero el tema es también, tú sabes que ese es una sociedad... Dos casos que se hicieron públicos. Una sociedad sumamente complicada. Y entonces cuando se detecta que una persona está infectada, quieren venir las turbas a encargarse de ellos. Entonces por eso tiene el presidente que tomar esa medida estricta. Hubo un caso ahí que está en los medios. Lo vi en el Novelis, el periódico... ¿Lo lincharon? No, no. Óyeme, una profesora y su esposo que dio positivo, no lo lincharon porque en la ambulancia que la transportaban lograron huir a tiempo con ella. Pero una situación sumamente delicada. Hay muy importante, tú sabes que ayer hablaba con Álex Díaz, que es el alcalde de San Francisco de Macorís, pero además es productor del programa más importante de televisión en San Francisco de Macorís. Y nos hablaba de varios casos reportados allí. Un caso de una persona que falleció en una clínica local y habla de un caso de un francés. Y nos hablan de la preocupación de que esos casos no han sido presentados por el Ministerio de Salud Pública o por la comisión que está trabajando con los casos de coronavirus. Yo creo que es importante, muy importante esperar. Se está haciendo un trabajo con mucha profundidad con relación a los casos en República Dominicana. Este es un asunto muy delicado. Hay que manejar también estas informaciones y colaborar con las autoridades para seguir los protocolos que se han establecido por parte de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a estar atentos. De todas maneras, es importante escuchar. Hay muchos rumores, muchos casos que se están presentando. Ahí presentaron un caso de La Vega, de una señora que fue a un hospital y porque no le dieron a tiempo una medicina que pedía, se fue del hospital. Pero como ha de entenderse, el criterio de los médicos está por encima de la decisión de un paciente. El médico sabe en qué momento puede aplicar y por qué va a aplicar una medicina a un paciente. Pero todo esto hay que analizarlo. Vamos a seguir cada uno de los detalles recordando que a las 10 de la mañana tenemos el informe oficial de la Comisión a cargo del seguimiento al coronavirus en la República Dominicana, Nayib Cháez de Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Miren, yo quiero iniciar mi participación de hoy haciendo un llamado al Ministerio de Trabajo de la República Dominicana. Atención, señor Winston Santos, que es el ministro de Trabajo de la República Dominicana. Por algunas situaciones que se están dando en empresas de nuestro país a propósito de este estado de emergencia que tenemos en la República Dominicana por el coronavirus. He recibido llamadas, mensajes de diferentes personas que elaboran en los llamados call centers, en los llamados centros de llamadas, donde jóvenes dominicanos que hablan diferentes idiomas, además del español, brindan un servicio a empresas multinacionales. Muchas de ellas no están ni siquiera en la República Dominicana. Tú estás en Estados Unidos, compraste un artículo en una tienda norteamericana, tú llamas para hacer un reclamo y te crees que está hablando en Estados Unidos y realmente está hablando a un call center en República Dominicana. ¿Qué está pasando con estos jóvenes dominicanos que trabajan en los call centers? Ellos están atemorizados porque están teniendo que ir a trabajar y ustedes saben que hay recomendaciones de que las personas deben estar a una distancia mínima de unos dos metros de la otra para en caso de que uno de los dos tenga el coronavirus, se puede evitar el contagio, se puede evitar el contagio. Ahora bien, a estos call centers está yendo todo el mundo. Y están prácticamente obligando a los empleados a ir, a estos jóvenes los están obligando a ir. En algunos casos les dicen, bueno, si tú no vienes te podemos cancelar. Oigan bien, ¿hasta dónde llega todo esto? Y en otros casos han decidido dejar que ellos hagan lo que entiendan. Si quieren ir a trabajar, bueno, pues van a trabajar, pero si no quieren ir, perfecto, no van a ir, pero tampoco van a cobrar. Pero tampoco van a cobrar. Y eso es un abuso. Por eso hago el llamado al ministro de Trabajo. Es más, ayer recibí la llamada de un amigo, un padre preocupado porque uno de sus hijos trabaja en una de estas empresas, específicamente en Alorica. Alorica, que es uno de los más grandes call centers que tenemos en el país. Y bueno, ellos normalmente, todo el mundo trabajando, uno al lado de otro. Imagínense ustedes si hay uno de ellos que esté contagiado, lo que va a pasar con todos los demás. Parece que hay empresas y empresarios que están tomando esto como si fuera un relajo o simplemente no les importa la vida ni la salud de esos jóvenes empleados que trabajan para ellos. Parece que no les importa. Porque cómo es posible que estén yendo todos a trabajar en medio de esta situación que tenemos en el país con el coronavirus. Y él me decía, ellos en principio le estaban diciendo que tenían que ir, que todos tenían que ir en Alorica. Lo repito otra vez. Y luego, luego le dijeron, bueno, si usted quiere puede venir, pero si usted quiere se puede quedar en su casa por 15 días. Ahora, si se queda en su casa, usted no cobra. Esos 15 días usted no los va a cobrar. Y eso es un abuso porque de cómo va a poder cubrir sus necesidades esa persona, ese joven que trabaja en ese centro de llamadas, que trabaja en ese call center. Si usted lo manda para su casa sin disfruta de sueldo. Ah, pero qué cómodo. Oh, pero qué fácil es así. Entonces, por eso es que yo estoy hablando y pidiendo la intervención del Ministerio de Trabajo de la República Dominicana. Porque esa situación no se puede permitir. Recibimos también la llamada ayer de una persona que tiene un pariente y varios amigos que trabajan en una empresa que se llama Alcoholes Finos Dominicanos. Me parece que está en San Pedro de Macorís. Es una zona franca. Igualmente están haciendo ir a todos los empleados. A todos. Y yo pregunto, ¿es que no tenemos una situación de emergencia en el país? ¿Es que no les importa la salud y la vida de esa gente que trabaja para ellos? ¿Pero hasta dónde es que vamos a llegar? Ah, el dueño de la empresa, seguro los funcionarios de la empresa, la familia del dueño de la empresa, está recogida en su casa, se está cuidando del coronavirus. Sin embargo, los obreros, los empleados, tienen que asistir a trabajar de manera prácticamente obligatoria. Y eso es un abuso. Porque cuando el presidente de la República le habló al país y habló de las industrias y de las zonas francas, dijo, dijo que deberían reducir al mínimo el personal de tal manera, de tal manera que no tengan contacto uno con el otro para evitar el contagio. Pero hay empresas que no les importa nada de eso, que no respetan las disposiciones presidenciales y están haciendo ir a sus empleados a trabajar de cualquier forma. Y eso no puede ser. Entonces yo quiero que en el día de hoy, en este programa, el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, haya un pronunciamiento del ministro de Trabajo. Del señor Winston Santos. Que haya un pronunciamiento del ministerio con relación a esos casos, que no es uno, son muchos. Son muchos los casos que se están viendo en el país en este momento de empleadores que están obligando a sus empleados a ir al trabajo y no han reducido la cantidad del personal si tienen necesariamente que seguir operando. Que lo más recomendable es que cierren para evitar que esta enfermedad que ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo se siga propagando en la República Dominicana. Entonces yo entiendo que los call centers, las diferentes empresas que aún tienen el personal casi completo o completo trabajando, están abusando, están abusando de la necesidad que tienen sus trabajadores. Porque no se pueden ir a sus casas, porque no pueden renunciar, porque necesitan ese dinero para vivir y están abusando de ellos. Entonces ahí tiene que entrar el Estado Dominicano. Ahí tiene que actuar el Estado Dominicano en protección de ese trabajador. Eso es un abuso y repito, yo espero el pronunciamiento del ministro de Trabajo con relación a estos dos casos específicos, pero son muchos otros, son muchos otros los que están ocurriendo en este país y no pasa nada, no pasa nada. Entonces hay que resolver esa situación y he dicho de manera específica casos, denuncias que he recibido de el call center a Lorica de alcoholes finos dominicanos, una empresa me parece que está establecida en San Pedro de Macorís donde el ministerio de trabajo tiene que intervenir, tiene que intervenir porque de nada vale todo el esfuerzo que se está haciendo en el país, todo lo que estamos haciendo cada ciudadano, cada ciudadana de la República Dominicana para frenar el avance de esta enfermedad, si estas empresas prácticamente obligan a sus empleados a ir a trabajar como si aquí no estuviera pasando nada. Entonces yo espero que haya un pronunciamiento lo antes posible y que se resuelva esa situación en las diferentes empresas de nuestro país que tienen a sus empleados trabajando. Por otro lado, señores, y también en ese mismo sentido, se comunicaba conmigo la mañana de hoy un chofer de carro público de la ruta pinturas al 13, así me dijo, de la ruta pinturas al 13. ¿Y qué me dice ese chofer de carro público? Él dice, bueno, que ellos están cumpliendo lo que ha dispuesto el Intran de que sean cuatro pasajeros solamente por vehículo para evitar que las personas estén tan pegadas una de la otra, pero me decía, me decía que ellos deben pagar todos los días a su sindicato unos 200 pesos por el derecho de la ruta. Al dueño del sindicato. Exactamente. Si en la ruta hay mil carros, el dueño del sindicato recibe mil veces 200 pesos todos los días. Entonces me dice ese chofer de carros públicos que ayer él hizo en todo el día 750 pesos y de esos 750 pesos él tuvo que destinar 200 pesos para el pago que tiene que hacer diariamente y el llamado que él quiere hacer es precisamente a su sindicato que mientras esté esta situación especial esta situación de emergencia con relación al coronavirus ese pago diario de los 200 pesos sea suspendido que no se paguen los 200 pesos mientras estemos en estado de emergencia porque no hay la cantidad de pasajeros que habitualmente tienen ellos en estas rutas y segundo las disposiciones del Intran obligan y eso debe ser así eso debe ser así obligan a solamente transportar cuatro pasajeros cuatro pasajeros entonces sus ingresos se han visto muy reducidos en estos días yo había advertido esta situación Nayib yo lo había advertido a un chofer que tiene que pagarle al sindicato que tiene que llevar la comida a la casa y dar mantenimiento al vehículo tú no puedes exigirle que baje el número de pasajeros sin que reciba ningún tipo de incentivos y déjeme decirle algo don Willy el presidente del sindicato al cual pertenece este chofer de carro público es una persona consciente es una persona que entiende la situación de los demás y me refiero a Juan Uvieres porque se trata de Fenatrano él me dijo que era Fenatrano que él está seguro así me decía este chofer que él está seguro que Juan Uvieres no sabe que esa situación se está produciendo entonces yo le hago el llamado a Juan Uvieres que es una persona muy receptiva yo creo que él Nayib lo que le está haciendo es un llamado muy respetuoso a Juan Uvieres cuando él dice que él sabe que Juan Uvieres no está al tanto Juan Uvieres está al tanto no necesariamente no pasa nada en el transporte donde Juan Uvieres y Antonio Martes y todos esos empresarios son tantas rutas Rosendo sí pero ellos saben la situación que hay y ellos saben cuánto paga cada ruta cada chofer cada día ellos saben lo que está pasando pero yo estoy seguro que van a otemperar la situación yo le estoy diciendo lo que me dijo él es un recordatorio que él entiende y él entiende él está convencido de que Juan Uvieres no tiene conocimiento de esa situación y es de que suspendan el cobro de esos 200 pesos por parte del sindicato dime mientras estamos en esta situación de estado de emergencia que no llame Juan Uvieres para qué bueno para que si ellos están ganando tan poco dinero en estos días irse ayer con 550 pesos para su casa luego de todo un día de trabajo en el transporte público con todos los riesgos que eso implica porque han tenido que entregar 200 pesos al sindicato a pesar de la de la baja y muy importante baja en la cantidad de pasajeros en el transporte público de nuestro país así que hacemos ese llamado a Juan Uvieres ante este llamado esta denuncia verdad que nos hace este chofer de carro público que es posible que esa situación se esté produciendo en otros sindicatos también en otros sindicatos porque no es exclusivo de uno eso debe estar pasando también en otros sindicatos que también deberían tomar la misma medida de no cobrar ese dinero que hay que pagarle diariamente al sindicato hasta que esta situación pueda rebasarse aclarar Nayib que Juan Uvieres dirige la federación exacto de la federación es una asociación de sindicatos por eso le dije a Rosendo que posiblemente él no sepa lo que está pasando ese corredor de la 27 de febrero lo maneja Pantera que es Pantera dentro del dentro del grupo del movimiento sindical todo el mundo sabe quién es Pantera el nombre de él ¿cuál es? bueno pues estoy diciendo como se conoce Pantera es que si tú no pagas los 200 pesos se te tira la Pantera entonces ese corredor y ese sindicato que es el corredor de la 27 de febrero entonces tiene Juan Uvieres si puede influenciar como presidente de la federación ahora los sindicatos funcionan de manera autónoma claro que sí claro que sí hay que analizar la realidad de los choferes en este momento y aunque ellos son los empresarios me imagino que cualquier cosa que logre estos grupos de trabajo beneficiará de manera directa a todos todos los miembros de los sindicatos y de la federación resumiendo para terminar este comentario reiterar el llamado al ministro de trabajo Winston Santos por los casos de empresas en nuestro país que están obligando a ir a sus trabajadores y en caso de que no vayan bueno pues ellos no van a cobrar ellos quieren que arriesguen su salud que arriesguen su vida mientras ellos están aislados muy cómodos en sus hogares ellos no les importa para nada la salud ni la vida de sus empleados y reiterar ese llamado que nos hace este amigo chofer de carro público al presidente de la federación nacional de transporte la nueva opción fenatrano para que intervenga con el sindicato al que él pertenece y a todos los sindicatos que pertenecen a esa federación para que no cobren no cobren la cuota que se paga diariamente a cada uno de estos sindicatos mientras estemos en estado de emergencia llamé a una de esas empresas que está elaborando en el día de hoy y me salió este mensaje en el teléfono Antero no quiere que nadie se muera pero sí que su negocio prospere ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo cundo! Gracias.